Me vestí como mi alma, mi forma de ser Para quien de mí, pienso que podría ser Tantas cicatrices, no sé, pero sí están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Sabes que amaba para cantar Dame esa rueda de la gente decente Sabes que amaba para contar No podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas acá Hice tantas cosas que ahora se me devuelven No abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente ¡Gracias!